Correcto, se fue Pérez entonces de un partido aceptable, la deja a mitad de camino, ya dos, y en el rebote la tiene Silva... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Atlético! ¡Apareció Silva! ¡A los 31 minutos aparece el que siempre aparece en las difíciles! ¡Aparece el 13! ¡A los 31! ¡Michael Silva pone la apertura del score! ¡Atlético 1! ¡Punta del Este 0! ¡Michael Silva, el gol! ¡Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos! Y la pelota quieta le dio resultado al equipo de Atlético Fernandino, centro, mala salida del guardameta puntasteño, el rebote con la pelota pasando la medialuna, y Michael Silva, que remata de pierna derecha sobre abajo del palo derecho del guardameta Jadot, gana Atlético y gana bien porque supo mejorar en cuanto al mal momento que estaba pasando. ¡Mmm, no! ¡Mas aguasas! ¡Mmm, no! ¡El Brota! ¡Gracias!